¿Qué tal? Un gusto tenerte por aquí. Mi nombre es Daniel Ríos y hoy quiero compartirte unos adornitos muy sencillos para que toques en todos los corridos que te toquen acompañar. Son bastante fáciles y creo que los podrás hacer muy bien. El primero es bastante sencillo y lo utilizaremos para pasar de primera a segunda, estando en el tono de la bemol. Su segunda sería mi bemol. Entonces es este. Como ves es bastante sencillo y lo primero que hay que hacer es identificar primera y vamos a empezar una cuerda bajo, que sería acá, lo que sería la nota de tercera. Y nos desplazamos tres trastes hacia adelante. Y seguimos tocando. En la práctica sería así. Te recomiendo que la primera pisada la toques con el primer dedo, que sería este de acá, quedando así. La primera pisada acá, la segunda con el segundo dedo, que sería este de acá, el de en medio, y ya solamente lo deslizas un traste así enfrente. Quedaría así. Ahora, este lo podemos conectar con muchos adornos más. Ya que llegamos a segunda, podemos hacer otro adorno para complementarlo. Primero, identificando segunda o mi bemol, que estaría acá, en la tercera cuerda, retrocederíamos un traste y comenzaríamos en la primera cuerda. O sea, aquí. Lo siguiente sería irnos hasta acá, en la segunda cuerda. Luego, aquí. Luego, acá. Por último, nos vamos a la tercera cuerda, aquí. Y terminamos en segunda. Otra vez. Ahora, terminando lo que sería este adorno, tiene que ir luego, luego, la otra figura. Ahí ya debes empezar a hacer la figura. Si a la primera no te sale rápido como esperabas, lo único que tienes que hacer es practicarlo más lento. Muchas veces nos pasa que como queremos sacarlo rápido, pues no nos sale bien. Yo al principio, cuando no podía, lo ensayaba más o menos a esta velocidad. Y ya, conforme vayas pudiendo, pues aumentas la velocidad. Ahora, ya aprendimos una figura para ir de primera a segunda, y en segunda hacer una figura. Pero ahora, iremos de segunda a primera, para lo que ocuparemos esto. Para esta, empezamos en la nota que da segunda, que sería aquí, mi bemol, tercera cuerda. Después, nos saltamos un traste, hacia atrás, y aquí. Después, atrás. Luego, subimos una cuerda. Y caemos en primera. Entonces, empezamos en segunda. Estamos tocando normal. Y vamos a hacer el adorno. Vamos a empezar el adorno con este dedo, el de en medio. Después, este. Y luego, vamos a ocupar el tercer dedo, que sería este de acá. Y luego, caemos en primera. Una vez que te hayas aprendido los adornos, pues dirás, ¿y esto cómo lo pongo en los cantos? Por ejemplo, en el canto de Cuando la trompeta suene, un canto del himnario. Voy a cantarlo completo desde el principio, y te voy a indicar dónde empieza el acorde, para que te ubiques y puedas saber dónde meterlo. Por último, si hay algo que no entendiste o que te gustaría saber, o alguna cosa en la que pueda ayudarte, puedes dejarlo en los comentarios y yo con gusto te estaré respondiendo. Recuerda también suscribirte, ya que así me vas a ayudar a hacer crecer el canal para que yo pueda seguir subiendo muchos más videos. Todo lo que yo pueda saber, te lo voy a compartir, esperando que pueda ser de gran ayuda para ti. Regálame un like, también si ha sido de tu agrado este contenido. Y nos vemos en el siguiente video.